Hola, hola, ¿cómo están? Una excelentísima tarde fría de miércoles, recuerden su amiga Ariana Rosas de Mientras Tanto con Ariana Rosas en todas las redes, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto nuestro canal de YouTube. Nosotras hoy, hoy estamos saliendo a las cuatro de la tarde porque tuvimos un pequeño contra tiempo porque tempranito fui a cubrir una nota, ya saben, de las madres buscadoras de Jalisco, esas señoras que no descansan, que no paran de buscar a sus seres queridos. Cualquier cosa que ocupen, no sean malitos, apóyenlas, ellas muy de repente, muy de repente se ponen a pedir insumos, que les ayuden con palas, guantes, picos, agua, luego se ponen ahí en la glorieta de los desaparecidos y ahí ponen sus cositas para que les ayuden, por por favor, no sean así, sean empáticos, las señoras andan buscando a todo mundo, ellas buscan a sus hijos y encuentran a todos. Nos encontramos con que Eduardo Yáñez se va en contra de Eduardo Verastegui. Como ven, la reacción de Eduardo Yáñez en contra de Eduardo Verastegui, bueno, sorprendió a todos, a todos, a propios y extraños, que fue lo que desató la furia del actor en contra del activista. Es un hecho que Eduardo Verastegui ya se registró como candidato para contender a la presidencia del país. Híjole, es que Eduardo Verastegui anda pero desatado con todo, o sea, he visto muchas entrevistas y muchos documentales que he estado haciendo. La gente, fanáticos que lo están siguiendo, lo están siguiendo de ahora, de ahora que empezó a hablar del activismo y de su película y de tanta y tanta falsedad que se está sacando este hombre. Pero, híjole, si supieran todo lo que hay detrás de Eduardo Verastegui. Pero bueno, las acciones, para las elecciones del 2024, está Eduardo Yáñez fue súper cuestionado sobre la decisión del activista. Veamos lo que dijo Eduardo Yáñez. No es mal de nadie, pero me parece una ofensa para el público mexicano, el pueblo mexicano, que este cuate diga que quiere ser presidente. O sea, ¿qué has hecho para querer ser presidente? Pertenecer a un grupo, pertenecer a un grupo religioso, hablar m**** en las entrevistas y hacerse muy eclesiástico, a mí me parece estúpido y lo que debe de concentrarse es en ser verdadero porque no lo es y no puedes usar al pueblo mexicano para tus rollos personales. Para poder ser presidente de un país, primero tienes que prepararte, no ser populista. Vean las consecuencias que tenemos ahorita. Yo creo que nuestros políticos tienen la obligación de estar preparados, académicamente hablando, primero que nada, y después para cumplir lo que prometen, que es este... Híjoles, pues realmente Eduardo Yáñez está en todo, todo lo correcto. Ahora sí que, como mucha gente lo expresó, a lo mejor no es santo a la devoción de todo mundo. Pero Eduardo Yáñez sacó lo mexicano, sacó lo que realmente... Un contendiente a alguna posición política en este país o en cualquier otro, debe de estar preparado. Debe de estar preparado para saber a lo que va. Porque estos personajes que solamente se lanzan por lanzarse, Híjoles, la verdad, no está padre de que llegues a un lugar nada más hablando empíricamente lo que te dicen o ser el vocero de otras personas. Yo precisamente, a mí, me ofrecieron un trabajo en gobierno. Pero ¿por qué me voy a meter a trabajar? Yo no sé nada. A ver, dime. Sí, no, pero de la diversidad sexual. Ok. De la diversidad sexual. Pero en leyes, realmente no voy a saber. Tengo que estudiar. Tengo que prepararme para algo que me estén ofreciendo de esa categoría. Porque realmente no puedo meterme a algo que voy a ser totalmente criticada después. No porque una amistad me esté brindando la oportunidad de tener un puesto, políticamente hablando, bien posicionado, voy a ir a regarlo. La verdad no. ¿Por qué? Porque está tu credibilidad. Está tu persona. Yo lo pienso de esa manera. Pero Eduardo Verastegui no. Eduardo Yañez dejó muy claro que no le interesa apoyar a ningún colega para obtener algún cargo político. Y está convencido que Eduardo Verastegui no es una persona o una buena opción para este país. Es como si alguno de sus compañeros de telenovelas le dijeran o le dijera el día de mañana. Ven, voy a ser presidente. Ve a votar por mí. Híjole, y Eduardo Yañez se puso público. Dijo, pues lo mandó derechito hasta China. Tiene muy claro que para ser presidente de un país hay que estar muy preparado, hay que prepararse, hay que estudiar. No se confundan. Si alguien fuera presidente como este tipo que me acabas de mencionar, será tres veces, no, cinco veces peor de lo que está ocurriendo en el país. ¿Tú qué piensas? ¿Eduardo Verastegui está en lo correcto? ¿Está muy alucinado? ¿O qué es lo que pasa con este hombre? ¿Votarías tú por Eduardo Verastegui? Vamos a ver qué nos está contando. Un poquito de algo. Hola, hijo, saludos. ¿Cómo estás? Espero que sigas el fin de salud porque últimamente los fríos están terribles, amiguito. Cuídate mucho. Andrés González, grande Ari. Muchísimas gracias, Andrés. ¿Cómo estás? Excelente tarde, excelente tarde y bendecido miércoles. Ombliguito de semana, fabuloso. Pues, como les decía, Eduardo Yáñez, ahora sí que los respetos. Esa cachetadota que sale tu video, pum, se la diste derecho y revés a Eduardo Verastegui. ¡Gracias!